...importante, le han solicitado al gobernador Alfredo Cornejo que retrotraiga el aumento del boleto del transporte público de pasajeros. Jorge Diffonso, feliz día del trabajador, ¿cómo le va? Y cuéntenos el porqué de esto que hicieron público. Buen día y feliz día para todos los trabajadores en su día. Bueno, tal cual usted lo ha expresado, nos hemos dirigido directamente por nota solicitándole al señor gobernador que revea el impuesto, el aumento del transporte público de pasajeros que está rigiendo desde el pasado viernes, desde su publicación en el boletín oficial de la provincia, teniendo en cuenta el impacto que está teniendo, no solo en el área metropolitana, sino sobre todo en el interior, en el transporte de media distancia. ¿Qué es lo que han recibido ustedes? Nosotros hemos recibido que mucha gente fue el sábado para trasladarse, se desayunó que el aumento se implementó el sábado, porque primero se hablaba que iba a ser a partir de mayo, y se volvió a su casa, o sea, no pudo viajar porque no lo tenía previsto. Y hoy en día esto va a tornar una dificultad muy grave en lo que se refiere a los traslados para el trabajo, a los traslados para urgencias, a todo tipo de traslados que va a tener la familia y el trabajador mendocino, porque no se va a poder realmente trasladar, es un cercenamiento, entendemos, a la libertad de transporte. Para el gobierno le diría, el tema está cerrado, porque lo que dicen es, si no tuviera subsidio tendría que ser aún más caro, llegar casi a los 1.800 pesos. Nosotros pretendemos discutir de nuevo este tema, no creemos que es tan así, creemos que el margen de ganancia de las familias que están a cargo del transporte público de Mendoza es directamente alevoso, son muy pocas familias, el sistema de kilómetros recorridos por el cual se paga por ahí creo que debe ser rediscutido y ponerse en un enfoque para que el subsidio sea para la gente y no para el trabajador, para el empresario que maneja el transporte en la provincia. Entiendo yo que acá se tiene que mirar ese punto de vista y eso es lo que le estamos pidiendo al señor gobernador.